Este es un boletín extraordinario de El Observador. Los secuestradores del avión de aeroporto amenazaron con volarlo en caso de que no sean complacidas sus demandas de armas de guerra. El Observador logró la única grabación hasta ahora del piloto de la aeronave cuando era desviada cerca de Curacao. Nuestro corresponsal en la isla, Alex Alberto, fue el responsable de este exclusivo trabajo periodístico. Oigan la voz del piloto del avión de aeropostal secuestrado. La historia de este acto de piratería está resumido aquí, en la emisión especial de El Observador, que narra Ana María Fernández, con el apoyo de nuestro corresponsal en Curacao, Alex Alberto. El secuestro de la aeronave de línea aeropostal vuelo 252, llegó a su final esta madrugada, faltando 5 minutos para las 2, cuando agentes de la brigada especial del DICIP, en combinación con un grupo de comando local, tomaron el avión. La situación dentro del avión había hecho crisis. Una dama abortó y se dijo que otra había recibido un disparo. Los secuestradores rociaban gasolina sobre la alfombra del avión y sobre la ropa de los tripulantes y pasajeros. La situación se complicaba minuto tras minuto. Los comandos ya habían comenzado su acción desinflando los cauchos del avión. La decisión estaba tomada. El DC-9 no partiría de Curacao bajo las órdenes del haitiano Dominique, ni de su guardaespalda, un dominicano de nombre Félix II. En ese momento, las autoridades tuvieron la idea de trasladar hasta el sitio a la esposa de Dominique para que ésta tratara de disuadirlo. Mientras llegaba la esposa del haitiano, las autoridades trataron en todo momento de distraerlo, y para ello le plantearon conversaciones como las que ustedes escucharán a continuación. No habrá ninguna negociación si muere alguien por enfermedad. Necesitamos que usted venga al avión, doctor. Su seguridad está garantizada. No le van a permitir bajarse. La señora es enferma. Acuérdese que la responsabilidad en el avión la tomó usted. Yo no tengo responsabilidad en el avión. Por lo tanto, personas enfermas son responsabilidad suya. Yo puedo ayudarlo a tratarlas aquí en el aeropuerto. Si usted es considerado con los venezolanos, podrá dejarlos bajar para que yo los examine. Así que creo que eso puede ser una solución. También personas holandesas podrían bajar cambios. Negativo. Si usted no llega a un acuerdo con nosotros, el tiempo va a ir pasando y usted se va a encontrar en una situación cada vez más difícil. Yo quiero que usted comprenda eso. La noche es peligrosa. La noche es peligrosa. Usted está cansado. Nosotros queremos ayudar. Somos amigos. Queremos ayudar al cambio. Bueno, los planteamientos ya están hechos, señor. Traigan el dinero. Traigan el helicóptero. Y esto se acaba. Es el mensaje de estos señores. Ahorita requerimos que manden a cambiar los cauchos. Y si pueden ir el médico a bordo del avión, su vida está garantizada. Y se puede retirar tranquilamente. Retire a los bomberos que no vamos a despegar. Consíganos el caucho, por favor. Yo quiero decirle a Felice Segundo Castillo, a Felice Segundo Castillo, que nosotros podemos terminar una noche como a su nombre. Feliz, tranquilo, sin tanto problema. Que haga honor a su nombre y podamos negociar decentemente. Ya que ustedes dicen estar negociando decentemente, nosotros también. Cambio. Bueno, yo no soy. Yo soy el copiloto del avión. El que tiene los redes. Muy bien, entendido. Por favor, transmitir este mensaje a las personas interesadas. Cambio. Lo están escuchando. Pero entonces, que lo piensen y me den su respuesta. Cambio. Ya ellos propusieron algo. Más nada. No puede. Por favor, retiren los bomberos. Por favor, retiren los bomberos. Habla doctor Andrade. No puedo interferir en las decisiones de autoridades de Curazado. No puedo interferir. Puedo servirle de intermediario. Lo intentaré y cambio. Bueno, díganle a la autoridad de Curazado que yo tengo la pistola del señor en mi cabeza. ¿Está bien? Y entonces me van a volar la cabeza porque ellos no quitan a los bomberos de ahí. Yo quiero que oigan las personas que le tienen la pistola en la cabeza. Que si le vuelan la cabeza no podrán volar. Y si se queda el camión de bomberos tampoco podrán volar. Solución, cualquiera de las dos no podrán volar. Así que nosotros preferimos seguir conversando toda la noche. Es preferible que conversemos y no volar. Cambio. Pero quiten los bomberos. No hay necesidad de que estén ahí. Quítenlos, por favor. Se los pido de... Por Dios. Por lo que ustedes más quieran. Retiren a los bomberos. Los bomberos no tienen armas. No tienen armas. Los bomberos no tienen armas. Con ellos no hay ningún problema. De tal manera que ustedes confíen en que no va a pasar nada. Esperen, por favor, a que aterrice el avión procedente de Venezuela. Cambio. Que no queremos a nadie alrededor del avión. Entienda, por favor. Lo único que tienen que hacer es mover a los bomberos de aquí. No queremos nadie alrededor del avión. Como hemos pasado todo el día aquí, tranquilamente. El avión ya está aterrizando. El avión ya está aterrizando. Y creemos que podemos esperar cinco minutos. Ya hemos esperado tanto tiempo que cinco minutos es poco tiempo. Volveremos a hablar después que aterrice el avión. Cambio. Esta es su esposa, Dominique. Si quiere hablar con ella, está aquí con nosotros. Y acaba de llegar en el avión de Venezuela. Cambio. Me han tratado bien. Fui ando al médico. Y todo eso. Y el niño está bien. Yo quiero que todo esto salga bien y que arreglemos este problema. Acuérdate, Dominique, que vas a ser papá. Está por eso. ¿Qué es el doctor Andrade? Quiero decirle que su esposa está en este momento un poco nerviosa. Ya va a seguir hablando y está tomándose un vaso de agua. A pesar de este llamado de su esposa, Dominique no hizo caso. Esto le costó la vida. Una vez controlado este nuevo caso de piratería aérea, en muchos hogares no tan solo venezolanos volvió la tranquilidad. En el aeropuerto internacional Simón Bolívar es esperado de un momento a otro el avión que se trasladó a primeras horas de la mañana de hoy a la vecina isla para recoger y traer de vuelta a los pasajeros venezolanos que viajaban en el DC-9 de la línea aérea aeropostal. Otro recuerdo de pasado. Aterrizamos en Trinidad y allí estuvimos, eso fue un día domingo, estuvimos toda la noche del domingo. Pero el gobierno trinitario no acepta negociar con los secuestradores. Por ello... Él decide que vamos a Aruba, no sé por qué razones, a lo mejor el capitán en este momento, no sé, le explica algo y nos fuimos a Aruba. Fue cuando nos fuimos a Aruba que eso fue como a las 9 de la mañana del día lunes. En tierra, ya los cuerpos policiales se habían enterado de lo ocurrido. Sorpresivamente, los secuestradores ya habían sido identificados. Se encontraba en la comisaría una ciudadana que manifestó en ese momento ser la esposa de un dominicano y que este elemento tenía tendencias de terrorista y que le había manifestado a ella su intención en compañía de otro elemento de llevarse un avión de una de las líneas aéreas venezolanas y desviarlo hacia Santo Domingo. Los plagiarios eran el haitiano Dominic Hillerton y el dominicano Félix II Castillo. Ambos se conocieron cuando se encontraban presos en Santo Domingo por estar presuntamente incursos en el delito de contrabando de armas. Muy agresivo, sumamente agresivo. Y bueno, para cualquier cosa, lo único que hacía era darle con la pistola, uno por la cabeza, por el cuello. ¿Y a usted le llegó a pegar? Como no, varias veces. Ellos disparaban, pero era salva porque yo buscaba los huecos y no los veía, pero a la altura donde yo estaba también, o sea, yo estaba sentada en la primera fila. ¿Y a quién le disparaban? Disparaban al aire. De repente era para amedrentar a la gente, esa misma cuestión de todo el tiempo. Cuando decían que iban a incendiar el avión, o sea, a mí como tripulante, con la preparación que yo tenía, a mí me causaba aquello espanto. Porque imagínate incendiar un avión, o sea, un incendio en un avión, sea lo más pequeñito, eso es lo más grave, es una de las emergencias más graves que puede haber dentro de un avión. ¿Pero qué exigían los secuestradores? Un arsenal prácticamente, que pedía un helicóptero y pedía cajas de ametralladoras, y cajas de pal, y cajas de bal, y cajas de granada, y arsenal. ¿Y le decía el objetivo? No, no, no me comentó a mí en ningún momento cuál era el objetivo. En ningún caso darle armas y dinero para que ellos puedan, una vez liberados, eso no está contemplado. Eso es dar signos de debilidad política, de debilidad del gobierno, y de debilidad policial. El gobierno nacional, como es su deber, y como es lógico, no accederá a la solicitud de los secuestradores, tanto menos cuando ella supone una prenda de tal naturaleza. Con un francotirador, y el tablero del avión tiene una luz que dice, el caucho tiene problemas. Yo me imagino que el piloto como tal, un hombre que sabe de su nave, se dio cuenta de que iba a pasar algo. Muchas veces yo hablaba por la máscara de oxígeno, para que ellos no se dieran cuenta que yo estaba hablando, como decir, como un pequeño micrófono que tiene la máscara de oxígeno, entonces yo podía hablar con ellos. Y por los mismos instrumentos, en la cabina del avión, por el vidrio, yo veía cuando tenía la puerta de la cabina abierta, yo veía cuando el hombre estaba un poquito separado, no me veía o no me oía. La situación se complicaba minuto tras minuto. Los comandos ya habían comenzado su acción desinflando los cauchos del avión. La decisión estaba tomada. El DC-9 no partiría de Curazao bajo las órdenes del haitiano Dominic, ni de su guardaespalda, un dominicano de nombre Félix II. Pero en la isla de Curazao también se encontraba el equipo SWAT de Estados Unidos. Nosotros coordinamos, nosotros nos reunimos con los americanos cinco veces. Cada uno dijo el plan que tenía. Y cada uno tenía sus planes y cada uno debería hacer el plan en caso que le tocara. El que iba a decidir quién era la unidad que iba a operar era el primer ministro de Curazao. Pude observar cuando uno de los terroristas quemaba, estaba quemando el avión. Yo pedí órdenes para penetrar el avión, me dieron que no esperaban órdenes del primer ministro para poder penetrar el avión. En ese momento esperé la orden, pero penetré. La noche fue la mejor aliada de los comandos venezolanos. La situación dentro del avión había hecho crisis. Una dama abortó y se dijo que otra había recibido un disparo. Los secuestradores rociaban gasolina sobre la alfombra del avión y sobre la ropa de los tripulantes y pasajeros. Al penetrar nosotros logramos tener contacto con las personas. Sabíamos dónde estaban ubicados. Las aeromojas jugaron un papel muy importante en esto. Ellas nos indicaron inclusive los sitios que ocupaban cada uno en el momento del operativo. Uno próximo a la cabina y otro en la mitad del pasaje, en el pasillo. En el momento que penetrábamos estaba el tipo a unos 10 metros de distancia mío. El tipo trató de disparar y quemar el avión cuando yo le hice un disparo. Él salió herido. Las causas del destino, ¿no? En ese tipo de operaciones, cuando un hombre sale herido, es malo. El hombre que tenía una bomba y un arma debió caer muerto, no herido. Gritó a su otro compañero. El otro compañero salió de la cabina, alumbrado por una bomba de aturdimiento que le habían lanzado. El hombre salió con una pistola y una granada. Y el francotirador que yo tenía en la parte de atrás, mía, logró dispararle un tiro que le pegó en el ojo izquierdo. Quedó en el sitio. Yo seguí persiguiendo al otro porque él le agarró a un niño y una señora. Los agarró para escudarse de ella. Yo logré saltar, quitarle al niño y a la señora y dispararlo. Él murió en el mismo sitio del avión. De esta forma se acaba con 38 horas de angustia. Resultado final, los dos secuestradores muertos y ninguno de los rehenes heridos, a excepción de algunos que en el momento de la salida del avión reciben algunos golpes. Había sido una operación exitosa. Su esposa Dominique, si quiere hablar con ella, está aquí con nosotros y acaba de llegar en el avión de Venezuela. Cambio. Me han tratado bien, fui andando al médico y todo eso. Y el niño está bien. Yo quiero que todo esto salga bien y que arreglemos este problema. Y luego se oyó un disparo en el interior del avión. Esto pues nos indicaba que nosotros teníamos que accionar porque el tiempo para nosotros era preciso y para los pilotos y para los pasajeros, por supuesto. Intentamos dar con el paradero de Denis Martínez, esposa de Dominique. Para ello nos dirigimos a la oficina de identificación y extranjería. Allí nos informaron que Martínez había sido deportada del país y se había erradicado en Colombia. Mientras tanto, a bordo de El Soleano, la situación era angustiante, ya que no se perfilaba solución alguna. Ya habían pasado más de 30 horas y los pasajeros no hallaban qué hacer. Esos momentos eran peores para Vilma Briceño, quien tenía cuatro meses de gestación. Y todo parecía indicar que había abortado. Fueron dolores de cabeza y vómitos y bueno, todo un malestar general del cuerpo y el susto tan grande, pues imagínate. Y a raíz de ahí es que me viene el problema, o sea, todo el proceso que tuve a través de las horas del secuestro. Estoy bien, estoy libre y el señor dice que no, no, no hay problema. Pero ahí hay una señora que está embarazada y está ensangrando. Entonces, quiero que la suelte, la deje libre o si no tú abajas del avión y... Y vienes acá a hablar conmigo y todo eso. Es entonces cuando los plagiarios le permiten bajar del avión. El capitán, cuando vio que me levanté, yo fui a tomar mi cartera y él... Yo le digo, no, me voy a llevar la cartera. Me dice, no, tú no te vas a llevar la cartera porque tú vas a ver al médico y tú regresas. Entonces el capitán le pregunta que para dónde me lleva. Él se levantó y le preguntó para dónde la lleva. Entonces él le dijo, no, la voy a dejar bajar porque realmente la veo mal. La voy a dejar bajar para que la vea el médico, pero ella va a volver. Entonces es el momento, un momento... Ahí fue donde realmente te digo que sí estuve por quedarme. Porque el capitán me abrazó y me dice, espero que nos volvamos a ver. Y él me acompañó, bajó dos tramos de escalera conmigo y me hizo bajar del avión. ¿Estabas segura que lo ibas a volver a ver? No. Realmente no. Y pensar que solo faltaban minutos para el final. Y en breve veremos cuál fue el desenlace del secuestro del Zuliano. Ya regresamos. El mundo, la mayoría culmina con la acción de un grupo comando. En el caso del vuelo 252, se encontraban en Curazao expertos de los cuerpos policiales venezolanos. ¿Cuándo se toma la decisión final? Hay una obra en estas cosas, ¿no? La obra cero. Se denominó así, a las 12 de la noche. Ya una acción coordinada con las autoridades del aeropuerto. De dejar todo en penumbra, ¿verdad? Para nosotros poder... En vista de que no hubo negociación con el Ejecutivo Nacional, los secuestradores amenazaron con volar el avión con los pasajeros a bordo. Es entonces cuando entra en juego el gobierno arubiano. Le habla el primer ministro de las Antillas Neerlandesas. Estoy dispuesto a darle agua y comida. Siempre y cuando usted ponga en libertad a los niños y ancianos, tanto hombres como mujeres. Señor primer ministro, yo necesito las negociaciones que yo opero inmediatamente. Exactamente, mejora, yo pegue el avión. Cualquier movimiento que hace de esa pista, quebrando toda la gente con bomba. Dominique y Castillo estaban decididos. Si no les dan las armas y el dinero, morían todos. Estaba un fin de semana de permisos en Arubo para el momento de que hay el secuestro del avión. A mí me avisan mediante un localizador que tenemos nosotros, un localizador internacional donde me hacen dos llamadas de emergencia y que tengo que llamar y al llamar me dicen que habían secuestrado un avión, un avión de aeropostal y que iba rumbo a Aruba. En vista de que los secuestradores no tenían en Aruba lo que querían, obligan al piloto a llevar el avión a Curaçao, lo que sería su última parada. Ya regresamos. En ese vuelo se repartían unos sándwiches y jugo, refresco y café, lo que normalmente nosotras damos en esos vuelos. Bueno, eso con las horas se fue terminando. Lo más crítico siempre, tú sabes que es el agua. El agua, bueno, ahí nos tomamos el agua de los chorros del baño, el agua que de lavarse las manos adelante en el galio, o sea, agotamos todo lo que es la provisión de agua del avión para trabajo. ¿Y qué hacían dentro del avión? Bueno, mira, nosotras estuvimos en esa posición allí sentadas aproximadamente como hasta las 4 de la mañana. Hasta esa hora fue que realmente, o sea, le pedimos que nos dejara levantar porque ya, o sea, estábamos cansadas de la posición porque te tiras las piernas y todo, pero te cansas, pues, tantas horas allí. Y queríamos ver a los pasajeros en qué condiciones estaban. ¿Y la actitud de los pasajeros? No, ellos, bien calmos, bien calmos. ¿En ningún momento se mostraban nerviosos? No, en los primeros momentos tú sabes que todo el mundo está amedrentado porque está asustado. Pero corrían las horas y dentro del avión los 82 pasajeros y tripulantes desconocían qué iba a ocurrir. Por su mente lo único que les pasaba era la muerte. Un capitán que estaba en Maracaibo tuvo contacto con el avión de nosotros y él nos dijo que aprovecháramos y nos despidiéramos porque nosotras nos íbamos a salir de él. Yo me compují todo, ¿no? Lloré inclusive, pues, y me despedí de él. Dominique no se daba por vencido. Sin embargo, deja en libertad a seis rehenes, entre ellos un argentino quien se compromete a entregar millón y medio de dólares a cambio de su esposa embarazada que permanecía en el avión. Mi nombre es Federico Ramón Puerta y estoy dispuesto a quedar de rehenes de ustedes si es que no le doy el dinero. Quédense tranquilos que yo lo consigo. Pero el gobierno no podía aceptar que esta negociación se hiciera y buscó a la esposa de Dominique para que conversara con él y de esta forma le pusiera su actitud. Después que hablaron con él en ese momento, el psicólogo lo está convenciendo, entonces decidieron llevar a la esposa allá. La esposa la llevaron a Aruba y habló con él. Ya le dijo, no, 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 ya esto, aquí no hay nada que hacer, ya esto, esto tiene que hacer. Las operaciones, esperar es muy importante, pero ya cuando la persona, el terrorista, está decidido a actuar, hay que actuar. ¿Qué representó para ustedes, desde el punto de vista humano, tener que matar a dos personas para salvar a otras? ¿Cómo no deseas que haya una muerte violenta? No lo deseas jamás. Justamente en el manejo de crisis, las condiciones son esas, de que todo salga dentro de la completa normalidad, sano y sano. Yo no hubiera querido que hubiera culminado en esa forma, pero creo que era la única solución que le podrían dar, que se le pudo dar a ese problema en ese momento, porque ellos no querían nada, bueno, ya él estaba decidido, que iba a volar el avión. Después de todo lo que pasaron, los tripulantes del Zuliano regresan a Caracas en el mismo avión. Empieza en estos mojitos, después de, con grandes aplausos, empieza a bajar la tripulación de la nave que había sido secuestrada. El copiloto, las ariomosas, familiares de algunas ariomosas, amigos, el hijo del capitán Reina, asimismo el capitán Arturo Reina, que he recibido con gran alegría y aplausos y saludos a toda la gente que en estos momentos los está recibiendo. Pensé en la responsabilidad que yo tenía, por eso me mandaron una tripulación de relevo para traerse el avión a Venezuela y yo le dije al presidente de la empresa en aquel entonces, al doctor Márquez Añez, que el avión me lo habían entregado aquí en Caracas, en Maiketía, y yo quería devolverle el avión a la empresa en Maiketía, y en buenas condiciones, porque tuvo bastante agujero de bala. Este avión tuvo un vuelo a baja altura, debido a que tenía varias perforaciones, efecto de los disparos que se produjeron durante el asalto, que hubo para liberar a todos los vuelos. Para muchos, el vuelo 252 fue una pesadilla. El pensamiento que yo tuve en esa... Para evitar que se registren este tipo de situaciones... Todo el equipaje pasa por rayos X, examinado minuciosamente. Cuando sospechan de algún metal, proceden a identificar el equipaje y se habla con el pasajero para que abra la maleta y muestre el objeto sospechoso. El sistema de seguridad se aplica en todos los vuelos, tanto nacionales como internacionales. Aparte de eso, tenemos el personal de seguridad, el cual está atento ante cualquier pasajero de actitud sospechosa, y se toman las precauciones del caso. Sigue volando, ahora bajo una nueva administración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!